La mayor crueldad de la vida es la rapidez con la que nos es arrebatada. Ahora, envejecemos, nos deterioramos, morimos, ¿pero qué dejamos atrás? Huesos, polvo y el alma, ¿perdura más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí, en el corazón de muchos mitos hay una verdad, una verdad no científica, sino algo más profundo. La clave para llegar a tener una vida eterna. Creo que encontré otra pieza del rompecabezas, pero no estoy solo en esta búsqueda. Me siguen, vigilan todos mis pasos, ahora sé quiénes son. La Trinidad, una secta violenta y antigua, con planes para controlar el futuro de la humanidad. Tengo que ser cuidadoso por el bien de mi familia. Si algo llegara a sucederle a Lara o a Ana, nunca podría perdonármelo. Tengo que ser cuidadoso por la humanidad. Tengo que ser cuidadoso por la humanidad. ¡Ana! ¡Soy yo! ¡Ana! ¡Ay, Dios! Lo siento mucho. ¿Qué haces aquí? Vi cómo los amarillistas te atacaban otra vez. Creí que necesitarías, compañero. Más mentiras. ¿Te siguieron? ¿Cómo? ¡Claro que no! ¿Qué está pasando? Creo que encontré la tumba. No estás hablando en serio. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... Estaba bien. No. Estaba a punto de hacer un gran hallazgo. Pruebas tangibles del alma inmortal. Amaba a Richard. Nos habríamos casado si lo hubiera pedido. Pero estaba destrozado. No quiero que termines como él. Pero, Ana, tenía razón. Los que estaban equivocados eran los demás. La tumba está en Siria. ¿Siria? Dios, Lara, no. Es una locura. Ordena tu vida. Vuelve a casa. Sabes que no puedo volver ahí. Pero esta obsesión destruyó a tu padre. Vi algo. Algo que... no puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Tonterías. No sigas este camino. Sabes a dónde lleva. Ahora es lo único que tiene sentido. Voy a encontrar la tumba del profeta, Ana. ¡Ey! Entramos en una zona de guerra. ¿Estás segura de esto? Estamos cerca. Debe haber un oasis en el cañón enfrente. Mierde el tiempo. No hay nada ahí. Solo siga conduciendo. Es su dinero. Algo anda mal. Es solo la... milicia local. Le contó a alguien, ¿no? Que pagaron más que usted. Eres un mal... No hay nada... Deberían estar disparándonos. ¡Sácanos de aquí! Mierda. Mierda. ¡No, no, no, no! ¡Mierda, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!